Las fuertes lluvias caídas durante la madrugada del sábado 17 de septiembre que dejaron hasta 100 litros en las localidades Alicantinas de Benisa y Senija y en las castellonenses de Alcosebre y Oropesa provocaron numerosas intervenciones, especialmente en Oropesa y Cabanes, donde se desalojó a 100 personas de un camping. Las lluvias más intensas en la provincia de Castellón se produjeron en la línea de mar, especialmente en la zona norte y en municipios como Torreblanca, Alcosebre y Oropesa, población donde se han producido más incidentes. Mucho, 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 llover, llover durante horas, horas, lloviendo, lloviendo, se calma un poquito y lloviendo, lloviendo, se veía que lo que iba a pasar era... Pero ha sido nada, una experiencia más, tío. A las 5 de la mañana nos han ido llamando de puerta en puerta que cogiéramos ropa de invierno y saliéramos aquí fuera por peligro de inundación. Aquí hemos estado, no sé, una hora o más lloviendo a cántaros hasta que ha venido un autobús y nos ha llevado un polideportivo de marinador. Allí todos mojados, helados, nos han dado sábanas y mantas, pero helados y mojados. Además, entre Oropesa y Cabanes, los bomberos recibieron el aviso de un camping que estaba inundándose y en el que la policía local y la guardia civil establecieron un operativo para evacuar a 100 personas que se encontraban en él en ese momento. Los evacuados fueron trasladados a las instalaciones de marinador, muy próximas al propio camping situado en el término municipal de Cabanes, donde se les dispensó atención sanitaria y ropa de abrigo.